¿Qué tal amigo? Mi nombre es Ariel, Ariel Rodríguez, y bueno desde acá quiero saludar a toda la gente hermosa que nos siguen en el Facebook y también para el gran amigo Monito Ruiz, le vamos a dedicar a este tema Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar esta dulce canción a la luz de la luna Y acariciar lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Para todos ustedes, para todos mis amigos y mis amigas, lo quiero mucho Gracias